¡Hola! ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de esta miniserie de Mega Man X5 Continuando en donde la dejamos en el episodio anterior, en donde, bueno, pasamos la introducción del juego Y vencimos al primer jefe que es este oso, llamado Grizzly... Grizzly... Slash, creo, era su nombre de este mono Pero bueno, conseguimos en esa misión las botas de la primera armadura de X Y ahora prosigue a vencer a esta vayanita que no me acuerdo cómo se llama Esto definitivamente no me acuerdo, pero seguramente ahorita nos van a decir su nombre Y como se los dije en el episodio anterior, pues a estos cuatro primeros fulanos los voy a derrotar utilizando a Zero Y a los otros cuatro utilizando a Mega Man, así es como lo hago Ah, mira, se llama Dove, ya me acordé Se llama como la cerveza de los Simpsons, me acabo de acordar de eso Se llama Dove Maguayel o algo así Maguayel, Magnozeque, algo así Dove Magnozeque, vamos a dejarlo en eso ¿Listo, Zero? Tu siguiente cacería comienza justo ahora La méndiga vallenota que viene bajando de allá arriba ¿De dónde sacan presupuesto para hacer esas cosas? ¡No lo sé! No tengo ni la más mínima idea de dónde sacan presupuesto para... No tengo ni la más mínima idea de dónde sacan presupuesto para hacer esto Pero bueno, vamos a destruir esta cosa Bien, creo que aquí vamos perfectamente bien Tengo que estar utilizando... ¿Saben por qué me gusta utilizar a Zero en estas misiones? Porque Zero puede utilizar ilimitadamente los poderes que obtiene de los enemigos Bueno, casi, casi todos, creo que nada más hay tres de ellos Que... que sí gastan energía Pero todos los demás son ilimitados Así que yo me quedo con los poderes De Zero, Zero ¡Ay! ¡Uy! Por poco no alcanzo a pasar por ese huequito ¿Vamos? A ver Que me vas a escupir, ballena Que me vas a escupir No, nada, nada, nada Me quedé demasiado tiempo ahí Y estuvo a punto De apachurrarme Aquí Vamos a esperarlo acá a que vomite A gusto ¡Tú mueve el bote, Zero! ¡Tú mueve el bote allá arriba! Acabo que al Zero le gusta bailar en las alturas ¡Véanlo! ¡Véanlo con qué ritmo se mueve! ¡Pam, pam, 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 pum! ¡Uh, uh! ¡Muevelo, muevelo! ¡El baile de Zero! ¡El baile de Zero! ¡Esperde! ¡El baile de Zero! Esas animaciones rápidas de Zero ¡Uh, uh, uh! ¡Muevelo! ¡Muevelo, muvelo, muvelo! Y mientras sigue vomitando la ballena Pues mientras yo acá sigo haciendo de las mías ¡Cuidado! ¡Con cuidado! ¡Ve! No me he bajado nada de vida hasta ahorita ¡Qué bien! ¡Qué bien que hasta el momento No me haya bajado nada de vida Y según yo escupía a dos fulanos este mono Y solo escupió a uno ¿O será que escupió al otro y ni lo vi? Capaz que escupió al otro Y ni siquiera me di cuenta que lo había escupido Bueno, ni modo, ni modo, ni modo, ni modo Vamos, vamos, vamos A esperar, a esperar, a esperar Hasta que se le llene su barra de vida Y ahora sí, podemos estar aquí Y voy a hacer el combo infinito que les dije en el episodio anterior Vean, 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 vean Tú haces esto Y así te lo echas rápido Rápidamente Rápidamente te lo descuentas al vallenito este Rápido Terminas con su vida en un 2x3 Pero creo que eso no se puede hacer con el que sigue Porque al que sigue A este si lo tocas No pasa nada Si lo tocas No te hace daño Pero el que sigue Si lo tocas Si te hace daño Así que No funciona con él Hay ciertos detalles del juego que se me olvida Y hay otros que todavía hasta la fecha recuerdo ¿Saben? Como eso Como eso de que a este mono No lo puedes atacar de cerca Porque Él Si te hace daño Y aquí viene el pececito Pececito Muere Muere Destruirle sus cañones Para que no esté lanzando misilazos Para que no esté lanzando sus Colmending misilazos Ese si me alcanzó a dar Pero Aquí recupero mi vida En tu cara En tu cara mono Que en realidad Este no es otro mono ¿Saben? Yo La primera vez que jugué Mega Man X5 Pues tenía no sé No sé Era Era muy pequeño ¿Saben? Era muy pequeño La primera vez que jugué Mega Man X5 Y la primera vez que lo jugué Que pasé esta misión No me di cuenta Yo pensaba que este era otro mono Pero no Ya después de jugarlo La segunda vez me di cuenta De que no Es la cola de la misma ballena Que ya había vencido Que ya había vencido Anteriormente ¿Ves? Cosas Detallitos ¿No? Son detallitos Que uno se va dando cuenta Poco a poco Entre más lo juegas Más cosas Le vas encontrando Al juego ¡Ve nada más! ¡Qué poder! ¡Qué poder! Tan poderoso Acabó Listo Derrotado Si le pegas en el ano Le duele más Esa es la clave del éxito Aquí ¿Saben? Que si le pegas en el ano Te duele más ¡Oh! Aquí un detalle también Que me llegué a dar cuenta La primera vez que jugué Mega Man Es que Me di cuenta Que x brinca más alto Que cero Porque cero de un salto No se puede colgar En esa cuerda Y x sí Pero claro que cero Lo compensa Con el salto doble Ya una vez que derrotas Al oso Tienes el salto doble Que es este Y con eso lo compensas Pero Eso no quita De que x brinca más alto Cada uno tiene sus ventajas ¿No? Sus ventajas Y sus desventajas X Ataca a distancia Pero cero Hace más daño A corta distancia Puede hacer mucho más daño Pegando a corta distancia De lo que hace X ¿No? Vamos aquí Aquí en la parte de arriba Hay algo Pero todavía no puedo llegar aquí Así que Mejor ¿Para qué le hacemos al Mickey? Vámonos Híjole El peto de la armadura Bueno Para ese Primero necesito derrotar a la ballena Así que regresaremos por él después Regresaremos Por esa parte de la armadura Despuesito ¿No? Despuesito A ver Tranquilo 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 Que aquí te quieren a Kribi Ya Híjole Madre sin alcanzada Vamos Vamos Híjole Pero ¿Por qué pronto pega tan lento el cero? ¿Saben? Ah Es que ese es otro detalle Me acabo de acordar Ese es otro detalle que siempre me desesperó Que si presionabas demasiado rápido el botón Pegaba lento Y si lo presionabas lento Pegaba rápido ¿Por qué? No sé No sé Que alguien me lo explique Porque yo tampoco lo entiendo Pegas Pegas lento Y hace más rápido el combo Por alguna extraña razón Híjole De su madre Me están aquí a Kribi Me estoy comiendo todas las balas Y no deberían estarme pegando Porque entonces no voy a tener vida suficiente Para pelear contra la ballena Que de hecho A ver Tengo cargada la E Igual la podría utilizar Igual la podría utilizar Si en algún momento Hay una emergencia ¿No? La ventaja de aquí Es que las Super E Se regeneran Entre más vida agarres Más se regeneran Las Super E Con permiso Aquí esquivando Aquí esquivando Como todo un campeón Esquivando Esquivando Híjole Ahí sí me la partió Ahí sí me la alcanzó a partir Y aquí la clave del éxito Es no dejar que te peguen Y tú pegarles a todos Como si fuera tan fácil ¿No? Se dice muy fácil Pero pues no está tan fácil Como se dice Como si pudiera decir Uy Aquí agáchate Aquí agáchate Aquí agáchate Hijo de su madre ¡Vente caballanita! ¿Por qué me comes? No me estés golpeando Vallenita Me estés golpeando ¿Eh? No me estés ¿Por qué? Híjole no Ya valió gorro Voy a tener que utilizar la vida No ¿Saben qué? No la voy a utilizar Ya si me matan Pues me mataron Y se acabó Sí Es que Yo prefiero Prefiero aceptar mi error Prefiero aceptar mi error Y decir Me mataron Y se acabó ¿Para qué voy a utilizar la E? Si no la logro pasar aquí Si aquí me vuelven a bajar La misma cantidad de vida Y no lo logro Entonces sí utilizo la E Para regenerarme Y más que nada Para no hacer demasiado Largo el episodio Porque como ya les dije Esta es una miniserie Los capítulos no deberían durar demasiado Y en este caso pues Si sigo muriendo Si me vuelve a matar esta cosa Pues va a quedar Más largo de lo que yo quisiera Así que Prefiero Dejarlo así ¿Te vas a pegar? ¿De veras desgraciada? Ok Ok No pasa nada No pasa nada ¿Esta es la parte superior de la ballena? A ver Si ya peleé con el frente de la ballena Y con su cola Teóricamente Esta debería ser la parte superior ¿No? Yo diría Casi estoy seguro de que sí Bueno Aquí matamos a este pez ¡Aquí brinco! Doble Que no me peguen Nos deshacemos de este otro pez Joder Su madre Es que Tengo que Conservar Mi vida Pero fíjense Que si la conservé De hecho Ahorita que me pongo a pensar Si conservé mi vida Toda la vida Me la bajaron allí Tengo que hacer algo al respecto Tengo que hacer Algo al respecto Bueno Creo que tengo que utilizar Más la luna ¿Eh? Voy a utilizar más la luna Esta Es que el lente Si lo tocas Te pega ¿Por qué carajos te pega? No sé No sé Yo también quisiera saberlo Pero bueno Son cosas ¿No? Son cosas extrañas Que pasan en estos juegos de video Vamos 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 Ya estoy a punto Estoy a punto Esta vez no me vas a matar Cosa ¿Eh? Esta vez no me vas a matar Es que es el mendigo pez El que me trolea Porque me hace que venga de este lado Y Ya Derrotado Para siempre Uh Estuvo cerca Demasiado cerca Más de lo que me gustaría Estuvo demasiado cerca Capaz que la ballena También me va a matar Casi estoy seguro De que la ballena También me va a matar Aunque Me la voy a rifar Con esta cantidad de vida Si Si Me la voy a rifar Con esta cantidad de vida Creo que me acuerdo Cómo se derrotaba la ballena Creo Que me acuerdo Creo Vamos a ver si puedo derrotarla Con esa poquita vida Uh Ballenita por favor No te enojes Hola cero Te ves bien sabroso Ya lo sé Estoy bien rico Me voy a comer No Pláticas épicas Entre una ballena Y sirvo Vamos Así Eso es Se trata de calcularle bien Bien el tiempo Y si le calculas bien el tiempo Todo sale perfecto Todo sale perfecto Todo sale perfecto Todo sale perfecto Eso es Eso que escucharon Fui yo aplaudiendo Si 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 Fui yo aplaudiendo Aclarando Para que no vayan a sacar Conclusiones raras Aplaudí Porque si me la rifé Con esa poquita vida Y no dejé Ni siquiera respirar A la ballena Lógica De Epsilon Gamex Los jefes secundarios Te bajan más vida Que el mismísimo jefe principal Por alguna extrañísima razón Pero bueno Dice Alia Felicidades cero La hiciste bien chida Aunque te mataron Ridículamente Pero que bueno Weapon DNA selenia Energía O vida Energía o vida Energía o vida No sé No sé que elegir aquí Creo que vida Creo que Podría seleccionar Dos de vida Y dos de energía Y no conseguí El peto De la armadura Porque para conseguirlo Necesito al mismísimo Mega Pero bueno Eso Vamos a Hacerlo Yo creo que ya después De que hayamos vencido A estos cuatro monos Signas Que es el general El coronel O el capitán Como se llame Dice Emergencia Emergencia Dynamo Está atacando De la base Hunter Ajá Vayan a derrotarlo Enseguida Ok Te voy a derrotar yo Ve nada más Estas peleas Son las más épicas Zero Y Dynamo Dos enemigos Legendarios Épicos Asesinos El Dynamo Se cree bien Se cree bien loco Porque tiene una espada Igual que yo Pero su desventaja Es que él no la sabe utilizar Y yo sí Yo sí la sé utilizar Bueno Creo que tiene una espada Porque la lanza Yo he visto que lanza Una cosa rosada Que según yo Es una espada Según yo Pero igual hasta me estoy equivocando ¿No? ¿Qué pasó? Dynamo ¿Quieres morirte? Bueno Pues yo te voy a echar la mano Está atacando la base Y justo donde tenemos el cañón ¿Se dan cuenta? Justo Híjole ¿Ven? Pues dije que tiene una espada Eso 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 ¿Qué? No te cubras con eso No te cubras No te pasa nada De veras De veras Uy 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 Ya te vas a morir Te mueres Ándale papá Eso te pasa Por andarte metiendo conmigo Y que es nivel 7 Según Según que Dynamo Es nivel 7 ¿Cuál? Me hizo los mandados El señorito Dynamo Dynamo Just As I told you are strong Ajá Eres más fuerte De lo que esperaba Cero Claro Soy más fuerte De lo que todos esperan Mucho más ¿Me oyes? Mucho más Le da like al video Zero Ustedes también No se olviden de dejar su like Si les está gustando la serie De Mega Man X5 La miniserie Ah claro La miniserie De Mega Man X5 Vamos al Stage Selection Y del lado izquierdo Eh Del lado izquierdo Según yo Le puedo poner cosas A Zero Miren No 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 Entonces que fue eso que me dieron Mega Man No Yo vi que me habían dado Como una especie de item Pero creo que más bien Me estoy equivocando O se lo dieron a este mono No Enemy Shots No 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 Espérate Me dijo que si ya le quería disparar A la nave de Sigma Pero no 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 Todavía no estamos listos Para estos Para estos trotes Igual y más adelantito Igual más adelantito Pero bueno Hasta aquí voy a dejar el episodio Del día de hoy Espero que les haya gustado Yo sé que Pues yo esperaba derrotar A otro jefe de estos Pero ahorita por lo pronto Así lo vamos a dejar Si te gustó el video No te olvides de dejar tu like Deja tu comentario Comparte los videos Con tus amigos Y sígueme en las redes sociales Para que estés al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima Chao No te olvides de dejar tu like No te olvides de dejar tu like